Se está hablando mucho en la educación, se está hablando mucho de la gamificación, o sea, de llevar el juego como parte de la educación. Y vamos a hablar con especialistas en esto. Estamos hablando conectados con Mariela Abago, ella es asesora pedagógica de Matic Soluciones, técnica en electrónica y docente de tecnología, especialista en robótica educativa. Me encantó la presentación, Mariela, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, nos acompaña también Carlos Cacese. Hola, Carlos. Hola. Y ya mi primera pregunta, además de los juegos, es ¿qué disfrutás más de tu dar clase, de tu ser docente? ¿La tecnología, la robótica? ¿Qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más disfrutás? Mira, en realidad lo que más disfruto me parece que es el ver el entusiasmo de los chicos cuando uno les lleva propuestas nuevas, propuestas que a ellos los atraen, propuestas que los sacan de esa estructura que tienen de la escuela y entonces pueden disfrutar aprendiendo. Porque realmente a través de todas estas cosas, de la tecnología, de la robótica, de las plataformas, de la gamificación y de todo lo demás, están aprendiendo. Claro. Pero desde otro lado, están aprendiendo desde otro lado. Así que creo que el disfrute más grande viene de ahí, de verlos, aprovechar todos esos recursos que todos que están a la mano nuestra, porque muchos están realmente a la mano nuestra y los podemos usar para fomentarles en ellos ese interés por aprender, obviamente. Claro, claro, claro. Buena recompensa, ¿no? Claro, flor de recompensa. Es la mejor recompensa, es la mejor recompensa, es la mejor recompensa, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y además hablaste de aprender, educar y aprender, ¿no? Ahora se está además hablando mucho de aprender jugando, que era viejo esto, ¿no? Era el juego de los cuadrados, me acuerdo, aprender desde el juego era más de primaria. Y ahora se está pasando a todos lados esto. ¿Vos también lo estás escuchando? Sí. Sí, 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 sí. Sí, porque realmente a través del juego está comprobado científicamente que uno aprende cuando vive una situación, cuando la puede disfrutar más aún, porque es una experiencia positiva, y a través del juego uno vive experiencias positivas. Entonces, si uno al juego le puede poner un contenido que tenga que ver con lo curricular, que tenga que ver con lo que tenemos que enseñarle a los chicos, porque es obvio que los chicos van al cole a aprender, o sea, bueno, lo aprenden, pero lo aprenden disfrutando, lo aprenden jugando, y no hay edad para jugar. Digo, pueden cambiar los juegos, seguramente cambian los juegos, pero edad para jugar no todos, nosotros adultos también podemos jugar y podemos aprender, y seguramente recordamos con más anhelo experiencias que son a través del juego que quizás otras que son sentados recibiendo una clase o una charla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a través de eso la neurociencia es la que nos da todas estas herramientas, y tenemos la suerte de que la tecnología nos acompañe en poder ponerlas en práctica, ¿no? Mirá, justo... Perdón, Carlos. No, no, dale. Justo estamos mostrando para los que nos siguen en ecomedios.com, y en YouTube, y en Facebook Live, estamos poniendo el concurso de Matic Soluciones de Wonderly, de CINOS, de QST, todo sobre el concurso. Además, digo, competencias donde los alumnos aprenden jugando. Yo quiero, yo levanto la mano, no como profesor, levanto la mano como alumno, como alumno. Bueno, te querés anotar. Es una experiencia muy linda de la plataforma que es muy nueva, creada por gente muy joven, latinoamericana, en la que estamos trabajando todas estas ideas de habilidades y estresas digitales para chicos de 8 a 18 años. Y lo que aprendes a través de la plataforma son conceptos básicos de lo que es programación, animación, desarrollo web, diseño web. Digo, son cosas que son tan fundamentales como hace un par de años era aprender inglés. Bueno, son cosas que son fundamentales para el futuro de nuestros chicos. O sea, que son conceptos que tienen que adquirir y que esta plataforma es una excelente herramienta porque la aprenden a través del juego, justamente. De personajes que los van guiando y les van dando desafíos para ir completando y aprendiendo estos conceptos de programación y de robótica. Así que es una muy linda plataforma, muy linda experiencia, de la que vamos a empezar el próximo lunes a vivirla. Y están invitados todas las escuelas. Este concurso es un concurso que es 100% gratuito, no tiene ningún costo. Para todas las escuelas de la Argentina, de Uruguay y de Bolivia, estamos trabajando en los tres países. Que quienes quieran, a través de los datos que ustedes están compartiendo, o se pueden comunicar con nosotros en Matic Soluciones, por Instagram o en la página web, les vamos a dar la información. Pueden acceder a este concurso, van a tener 30 días de juego ilimitado con sus alumnos para conocer la plataforma y conocer la herramienta. Qué buenísimo que digas, vas a tener 30 días de juego ilimitado. Exactamente. Es buenísimo. Es que es así, es que es así, es así. Y realmente van a poder comprobar esto, que uno lo dice, y lo dice obviamente desde la experiencia y desde el conocimiento, pero digo, como todas las cosas, hay que vivirlas y hay que comprobarlas. Entonces, bueno, a partir del lunes tienen esa posibilidad de comprobarlas junto a nosotros. Y van a poder trabajar. ¿Cómo se suman puntos, Mariela? Porque digo, el grupo inscripto que sume más puntos realizando las actividades. Tiene premio, obviamente. Tiene premio. ¿Cómo hago para sumar puntos? Trabajando en la plataforma, completando las actividades y completando los retos que van apareciendo en la plataforma. Guau. Toda esta plataforma está orientada a la cuestión tecnológica, nada más, ¿no? Exactamente. Los contenidos tradicionales, no. No hay nada todavía. No, a ver, lo que vos estás trabajando dentro de esta plataforma son contenidos que trabajan competencias que tienen que ver con el pensamiento crítico, con el trabajo colaborativo, con las habilidades que nosotros llamamos STEAM, que son en ciencias, en matemáticas, en tecnología, en ingeniería. O sea, estamos trabajando todas esas habilidades, todas esas competencias dentro de la plataforma, con distintos lenguajes de programación, con distintas actividades ligadas a la tecnología. Obviamente, acorde a las edades. Por eso hay dos grupos dentro del concurso, los que son de 8 a 12 años y los que son de 13 a 18, porque obviamente las actividades son distintas de acuerdo a las edades. Pero sí, lo que hacemos es trabajar todas estas competencias para que los niños puedan adquirir conocimientos de tecnología. ¿Cómo llega esto a las escuelas, a los colegios? ¿Qué modo de distribución, de comercialización, logístico? La plataforma es 100% online. O sea, que con que vos tengas un dispositivo que se pueda conectar a internet, es suficiente para que puedas usarla. Obviamente, durante todo el concurso, la plataforma va a estar abierta para todos los inscriptos, para que la usen de manera gratuita. Y después, lo que tiene es una licencia que el colegio, la institución que esté interesada pueda adquirir y puede trabajar durante todo el año con sus alumnos. Pero no requiere más que un dispositivo que se pueda conectar a internet. También tiene su apartado de docentes, por lo cual, si por ahí no es un docente 100% de tecnología, puede aprender también el docente dentro de la plataforma y puede impartir estas clases. Porque la plataforma, lo que es, es una herramienta que te va a ayudar a poder llevar a cabo las clases de tecnología. Además, veía que no necesitas conocimientos previos. No, no, no. No, porque la plataforma tiene, además de las actividades para los chicos, tiene las actividades para los docentes y para la formación docente. Por lo cual, el docente se va formando también en este área y veía que sus alumnos también lo van haciendo. Y además, otra de las cosas que me llamó la atención está siempre como el miedo, ¿no? Cuando hablas de internet, cuando hablas de plataformas. Y leía que es un ambiente digital seguro. Primero, si te llega a vos también ese temor de los padres o de los alumnos sobre qué hacer en las páginas web o en estos lugares, primero, si te llega el miedo y cómo lo combatimos. Y segundo, ¿cómo logran este ambiente digital seguro ustedes? Una doble pregunta. Exactamente. Mira, por un lado, sí, yo creo que tanto como docente como mamá también, digo, uno tiene muchos recaudos con todo lo que tiene que ver con la información que uno va dejando en internet y en todos estos sitios en donde uno se va registrando, porque vas dejando información personal. La plataforma es 100% segura en este sentido, en que quien se registra es el adulto, docente, profesor a cargo, institución a cargo, y de los alumnos lo único que necesitamos es el nombre porque es a través del docente que van a ingresar. Entonces, no se pide ningún dato personal de los menores por esta idea de estar resguardando la identidad de los menores, por lo que nosotros trabajamos mucho en tecnología con todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital y aprender derechos y obligaciones que uno tiene también en lo que es la cibercultura y en la cultura de internet. Y bueno, hay que tener cuidados, obviamente que hay que tener cuidados, pero eso también se enseña. Y uno teniendo esas precauciones que todos debemos tener, no solo los chicos, sino los adultos también, uno aprende ciberseguridad y aprende cómo manejarse en internet y en qué lugares puede dejar datos y en cuáles no. Y sí, en particular, con este concurso que es para menores, los menores de edad no deberían dejar datos en internet, en ninguna red social, que de hecho no son para menores tampoco. Así que, bueno, todas esas cosas se trabajan y se trabajan mucho en los colegios, se trabajan muchísimo. Sí, sí, sí. La plataforma es 100% segura en esto, en que solo requiere datos del adulto responsable, que obviamente será el docente o el padre que inscriba a su hijo o a su alumno allí. ¿Quién desarrolló esta plataforma? ¿De qué origen es? Mirá, la plataforma está desarrollada por programadores y desarrolladores web de Venezuela, de México, gente de Miami, gente de Bolivia, gente de Argentina. Es un grupo de jóvenes desarrolladores latinoamericanos. Todo un equipo. Muy bien. Exactamente. Sí, 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 internacional, que tiene experiencia ya haber trabajado en España, de haber presentado esta plataforma y que esté funcionando en Italia también, en México y ahora aquí en Argentina, en Uruguay y en Bolivia. Ahora estamos poniendo esto, Carlos, del concurso de Matic, pero tienen una infinidad de material propuesto para los colegios, de mesa de trabajo, pizarrones, digitales. La verdad que cuando uno visita la página, más allá de hablar con Mariela y es docente o es directivo de una escuela, dice, bueno, si hay que dar alguna inversión en educación a futuro y yo iría por este lado, ¿no? De la robótica, de las aulas digitales, de los espacios seguros, ¿no? Porque es lo que se viene para mí, esto de la gamificación, de poner el juego como aprendizaje en el aula. Además, el chico cree que está jugando y vos lo estás evaluando. Perfecto. Además. Exactamente. Aparte, vos, uno sabe y nosotros sabemos que los chicos son nativos digitales. Ellos nacieron en esta era de la tecnología. Lo tienen incorporado, lo tienen incorporado 100%. Quizás a nosotros nos cuesta más porque, bueno, lo estamos incorporando con desventaja, si se quiere. Dije, lo estamos evaluando porque me puse como docente ahí, ¿viste? Me cambié, me cambié de periodista, locutor, me puse el profe. Mariela, ¿dónde ubican en este escenario la inteligencia artificial? Uy, qué buena pregunta. Mira, la inteligencia artificial que está tan en boda y tan hablada en su último tiempo y estos últimos meses. Por ejemplo, la plataforma tiene un apartado de inteligencia artificial para enseñarle a los chicos qué es inteligencia artificial y cómo se construyen los software, los programas con inteligencia artificial. O sea que pasamos de esto que les decía antes, bueno, los chicos son nativos tecnológicos, pero como usuarios de la tecnología y la idea nuestra, digo, la idea de formación de los chicos en tecnología es que no sean solo usuarios, sino sean productores de tecnología, que entiendan cómo funciona la tecnología y cómo ellos pueden producir cosas con la tecnología. La inteligencia artificial está en dos partes, perdón. Una es en lo que es el aprendizaje de los chicos y por otro lado se usa dentro de la plataforma como herramienta porque la plataforma tiene una autocorrección. Digo, los chicos van haciendo las actividades y a través de inteligencia artificial se van corrigiendo. El docente no es quien corrige las actividades, sino que la corrige la plataforma usando esta inteligencia artificial propia de la herramienta. Qué grande. No, no, te digo, me quedé callado porque quería disfrutar del juego, del imaginarme cómo debe ser eso. Y lo sigo como Matic, ¿no? Matic Soluciones y ya está. Claro. En Instagram nos encuentran como arroba Matic Soluciones, guión bajo. En la web nos encuentran como MaticSoluciones.com y punto ar. Y en cualquiera de los dos tienen nuestros contactos y nos pueden seguir y nos pueden consultar lo que quieran. Y también pueden inscribirse. Están todas las escuelas invitadas a inscribirse a este concurso porque realmente va a ser una muy linda experiencia para compartir y para estar todos juntos aprendiendo un poquito más sobre todas estas cosas nuevas. Pero que cuando una la lleva al aula realmente, como empezamos la charla diciendo... Los chicos nos devuelven unas cosas maravillosas. Así que vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo de... Digo, requiere de querer también empezar a cambiar un poquito la educación y a llevar cosas nuevas a la aula. Qué gran mensaje. Gracias, Mariela. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto. Gracias. Mariela Vago, asesora pedagógica de Matic Soluciones Técnicas en Electrónica, docente, le salió de adentro la docencia en el mensaje final, especialista en robótica educativa. La verdad que, bueno, por si les gusta esto de llevar, la tuvimos a María Eugenia Cosa.